Cosas. Fabricio Dijiacomo es vecino de Las Grutas, en Río Negro, un balneario muy popular. Integra la multisectorial Golfo San Matías, que viene protestando contra la erradicación en Punta Colorada, también Río Negro, de la planta de liquefacción que ayer el directorio de YPF decidió instalar allí y no en Bahía Blanca. ¿Cómo estás, Fabricio? Ale Berkovic te saluda desde Radio Con Vos, Buenos Aires. Hola, Ale, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, acá estamos desde Las Grutas, viendo de acá, desde casa, las ballenitas ahí en el mar, así que muy feliz. Mirá, ¿en serio se ven desde la costa de Las Grutas? Están cada vez más acá en Las Grutas. Cuando yo era más chico no se veían tanto, pero cada vez más están acá, después de reproducirse ahí en Madrid, en toda la zona de Península Valdez, que está acá mismo, a cada unos kilómetros. Vienen por acá y se ven desde la costa, se ven saltando, contando coletazos. Antes lo pasaba tanto, pero ahora se ven cada vez más. Así que realmente un placerazo poder disfrutar de semejante maravilla. Bueno, no lo decís en vano, ¿no? Porque justamente es una de las cuestiones que hay en discusión. ¿Está demasiado cerca de Península Valdez este lugar, Punta Colorada? Sí, el Golfo San Matías, para quien no sepa, arranca en la zona norte, en territorio rionegrino, y la parte de abajo que cierra lo que sería la boca del Golfo es Península Valdez. Es decir que a fines prácticos es la misma bioregión, es el mismo ecosistema marino. El mar obviamente no entiende de ninguna frontera política y es toda una misma bola marina, digamos. Las ballenas van y vienen, así como otro tanto montón de animales que viven acá y que, bueno, tienen la ventaja de habitar un Golfo que hasta ahora no ha sido contaminado por hidrocarburos. Esperemos que así siga. ¿No hay ahí en Río Negro otras instalaciones portuarias que le den entrada a buques de gran calado? Porque lo que dice, por ejemplo, nosotros entrevistamos a la intendenta de Sierra Grande la semana pasada, que dice que toda la gente está a favor, que se va a generar muchísimo empleo en la zona, que va a desarrollar incluso la infraestructura para otras actividades. Y nos decía que ya hay oleoductos, gasoductos que llegan hasta ahí y que, bueno, se abren paso al mar, ¿no? No, no, esa información es falsa. Hay un par de puertos, de hecho uno de los puertos fatídicamente conocidos, al menos para la región, es el puerto que está en Punta Colorada, que es un puerto minero que ya no está en funcionamiento, que fue justamente uno de los responsables de dejar casi en quiebra a la ciudad de Sierra Grande. ¿Por qué? Porque estuvo muchísimo tiempo de explotación en un momento donde estuvo como un boom, y PASAM se llamaba, pasó de mano en mano, ahora creo que está en manos chinas, y cuando dejó de producir lo que necesitaban las empresas para que sea redituable, dejaron todo abandonado. Yo de hecho estuve no solamente por el lado de la costa, sino también por el lado del mar, y se ven lo que se llama pasivos ambientales, se ve la cantidad enorme de residuos tóxicos que todavía hay en la zona, y está ahí, es un puerto abandonado, que está ahí, que es como una especie de postal de ciencia ficción distópica, porque es una cosa muy terrorífica, como se ve todo oxidado, lo único nuevo que tienen son unas camaritas que pusieron en algún momento para controlar, y ahí en esa zona es donde quisieran instalar el puerto, pero lo concreto es que no hay en este momento ningún puerto petrolero que transporte o saque gas o petróleo. De hecho, la intendenta de Sierra Grande, hasta hace unos meses atrás, era legisladora, y la legislatura de Río Negro fue la responsable de modificar ilegal e inconstitucionalmente la ley que protegió al Golfo durante más de 20 años. ¿Una ley provincial? Una ley provincial, que es la ley 3.308. Bueno, yo lo puedo contar en primera persona, porque en el año 95, junto con un montón de familias de acá de la comunidad, yo en ese momento tenía 13 años, también hubo como una especie de anuncio, de un IPF muy diferente a la de ahora, que decían que querían instalar un puerto petrolero y un oleoducto, también para conectar con la zona de Neuquén. En ese momento la comunidad se alzó, la comunidad empezó a decir, pero ¿cómo puede ser? Porque todos entendíamos que, como todo el mundo sabe, por más que algunos no lo quieran decir, todo puerto petrolero contamina, y en ese momento nos organizamos, salimos a las calles, juntamos firmas, yo recuerdo que estaba con mi papá y con mi mamá, que bueno, en ese momento trabajaba en el Instituto de Biología Marina, ambos biólogos, y junto con toda la comunidad, con un montón de sectores, e incluso con algunos partidos políticos, algunos sectores del poder político de ese entonces, reclamamos ante las autoridades que no queríamos que haya un puerto petrolero. Cuatro años más tarde, en el año 99, se legisla por unanimidad en la misma legislatura provincial de Río Negro, una ley que es la 3.308, que básicamente lo que prohíbe, tiene un solo artículo, muy cortito, básicamente lo que prohibía era cualquier tipo de explotación, exploración, prospección, tanto petrolífera como gasífera, y la construcción de ductos y de terminales de carga y descarga. La legislatura, en el año 2022, hace menos de dos años, presenta un proyecto de la noche a la mañana, sin consulta previa, sin consulta previa a nadie, no solamente a las comunidades de pueblos originarios, sino a nadie, presenta un proyecto para modificarla, ¿para qué? para permitir la expansión de Vaca Muerta, con este proyecto que se llama Vaca Muerta Oil Sur, que es en realidad un proyecto que ya está en marcha, al menos en el primer tramo que es el de Neuquén. Ah, bueno. A eso se refería seguramente entonces la intendenta, nos decía que ya hay un gasoducto que va a llegar hasta ahí, o sea que barcos va a haber igual en el Golfo San Matías. La diferencia... Claro, lo que pasa es que eso es una situación que está en disputa todavía. De hecho, a la ley 3.308, al haberse constituido como un derecho ambiental, le rige el principio de no regresión, es decir, que no podemos volver para atrás cuando hay un derecho adquirido. Esto sucede claramente con cualquier derecho, con derechos laborales, de los niños, de lo que sea, pero en particular en derecho ambiental, una vez que uno consigue una protección, nunca se puede retroceder. Y que hizo la legislatura, hizo eso. Después nos enteramos con muchísima frustración y muchísimo dolor que el proyecto había llegado un par de días antes, que lo habían presentado en realidad autoridades de YPF, que se llamó incluso un par de días antes a la noche a varios legisladores y legisladoras para que firmen como autores de ese proyecto y como sucedió después también con la ley de tierras, en un par de sesiones express a puerta cerrada, cosa que también es ilegal e inconstitucional, aprobaron esta modificación, donde la misma fundamentación de esta modificación hablaba de la necesidad de Vaca Muerta de llevar petróleo hacia otros destinos que no sean Bahía Blanca. Fabri, decime algo. ¿Vos a qué te dedicas? Además de integrar esta agrupación, la multisectorial. Yo soy artista, productor artístico, y también tengo un comercio con mi compañera. Bien, me decías que tus viejos son biólogos. Sí, mis viejos nos criamos frente al mar, y ellos son biólogos, así que nuestro vínculo con el mar es de mucho amor. Como decía una amiga de Mar del Plata, uno nació y el mar ya estaba ahí, citando un poema de Orge, pero bueno, ya lo decía, y todos tenemos este sentimiento de vínculo muy profundo con el mar, con el lugar donde vivimos, por eso lo defendemos con tanta demencia. Yo eso lo entiendo perfectamente, Fabri, además soy de los privilegiados que conoce Península Valdés y que hizo el barquito ese en Puerto Pirámides, que es una de las cosas más maravillosas que hice en mi vida, que te pase por abajo. Es impresionante. Una ballena. De verdad, créeme que me asusta mucho en ese sentido que miles de barcos vayan a salir, transatlánticos, graneleros, gigantes, de un lugar que está tan cerca. ¿Cuánto dijiste? ¿Podés repetir los kilómetros que separan Punta Colorada de Península Valdés? Son pocos kilómetros por mar, por tierra creo que son como 30, 30 y pico, no sé exactamente, no me acuerdo exactamente, pero si uno mira el mapita, es algo aparte como bastante intuitivo incluso, si uno mira el mapa del Golfo San Matías, ve que Punta Colorada está en la parte sur de la panza del Golfo, y que uno agarra una lancha y llegas al Golfo Norte del Península Valdés en unos pocos minutos. De hecho, yo hice el recorrido el año pasado, tuve la suerte, la fortuna de ir en un velero por toda la costa, y te das cuenta primero que ves una cantidad enorme de animalitos, de pingüinos, lobos marinos, aves de todo tipo, ballenas, orcas, pero además ves cómo el mar se conecta muy rápidamente, y de hecho una vez hicimos un simulacro con datos reales, con datos reales tomados de páginas científicas, con un simulador, que es una plataforma oceanográfica internacional, para ver qué pasaba en el caso de que haya algún pequeño derrame, de que encima usamos una cantidad como pequeña de petróleo, del mismo petróleo, que es el mismo tipo de petróleo que se saca de Vaca Muerta, y uno ve el video, y lo primero que hicimos fue llorar, y sin exagerar, digamos, porque la sensación fue tremenda, porque en apenas unas horas, por las corrientes del Golfo, y por las características que tiene el Golfo, impacta en toda la costa del Golfo, o de Península Valdez. Por eso, a mí la verdad que me parece que este caso salta tan a la luz, que es bastante irresponsable hacer una infraestructura de este tipo tan cerca de un santuario mundial como Península Valdez, que habría que incluirlo mucho más centralmente en la agenda. Ahora, hay otra discusión que estalla siempre, pase esto frente a las costas de Mar del Plata, aunque sea a 100 kilómetros de distancia, pase esto en la meseta de Chubut, cuando se discutió la minería y el agua ahí, el acceso al agua, en un lugar donde no hay ninguna otra actividad económica, que es la atención, justamente con un mejor laburo. Vos me decías que sos artista y tenés un comercio. La expectativa que nos marcaba la intendenta es la de que haya ahí oportunidades de laburo para muchos rionegrinos que hoy por ahí se están muriendo de hambre, y que ahí tendrían la oportunidad de ser desde albañil o ayudante de lo que sea, hasta mega ingenieros que ayuden después a licuar ese gas que viene de Vaca Muerta. Claro, por supuesto que esos en general no tienen voz en tan totales porque todavía no lo son. O sea, todavía son rionegrinos sueltos por ahí. ¿Eso vos lo discutís? ¿Lo incorporás también? ¿Lo sopesás a la hora de oponerte? Sí, claro. Nosotros estuvimos en Sierra Grande, de hecho, armando un par de debates con gente de la zona, y la situación de Sierra Grande justamente es muy crítica, pero si uno analiza el por qué, se remonta a unos años atrás donde otro proyecto extractivista como la mina de hierro prometió lo mismo, prometió trabajo, desarrollo y progreso, y en ese momento también se alertó sobre las consecuencias nefastas de esta matriz energética extractivista, y ¿qué pasó años después? Vemos a Sierra Grande con casas abandonadas, con un puerto abandonado, ¿por qué? Porque dejó de ser redituable. ¿Y dónde estaban los trabajos y el desarrollo? Entonces, no hacemos hierro porque dejó de ser redituable, no hacemos gas porque no lo podemos sacar porque no hay un puerto por el que salga, no hacemos minería porque compite con el agua. ¿Qué hacemos? Esa es la pregunta. El tema es profundo y la discusión de un modelo siempre está sobre la mesa. Nosotros, lamentablemente, lo que siempre discutimos es los argumentos que utilizan, así como los que vos mencionabas recién, estos gobiernos de turno o estos funcionarios que no tienen nada de público porque son funcionarios de las empresas transnacionales, lamentablemente, lo decimos con toda la propiedad, pero no tenemos que irnos muy lejos para proyectar y ver qué hacemos. Por ejemplo, Vaca Muerta. Vaca Muerta tiene un índice de pobreza en la provincia que fue un par de años hasta creo que el 2022, 2023, fue la provincia más pobre de la Patagonia según el INDEC y estamos hablando de Neuquén donde está Vaca Muerta que es la promesa petrolera de los dólares que el país necesita, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de proyectos, lo mismo Bahía Blanca, tuvo cuatro derrames en menos de tres meses, ninguna empresa pagó, ninguna empresa tuvo una condenación por eso, la sociedad casi no se entera, las zonas se sacrifican, las playas se privatizan. Entonces, estamos hablando de Río Negro, una provincia que tiene dos laburos principales, dos líneas de laburos principales que es el turismo y la pesca, que más allá de que tengamos muchas cosas que objetarle y muchas prácticas que objetarle sobre todo a la pesca industrial, tienen años desarrollándose de manera interrumpida y, por ejemplo, el puerto petrolero, que este es otro datazo, el puerto petrolero se instalaría a unos pocos kilómetros del área de Desobe, de la Merluza, que es uno de los recursos, uno de los dos recursos principales pesqueros de la provincia de Río Negro. Sí, del país. Entonces, ¿qué va a pasar con los recursos pesqueros? Y el tema es que, lo que siempre también decimos es, no estamos hablando de soberanía energética, porque si habláramos de soberanía energética nos preocuparíamos por qué pasa con toda la población de Neuquén, por ejemplo, que está al lado de Vaca Muerta y tiene que seguir comprando su garrafita, 45 mil pesos por mes, cuando le prometieron hace 10 años que iba a tener gas gratis. O qué pasa con toda la línea sur de Río Negro, que no tiene ni siquiera agua a veces para poder llevar adelante proyectos de agricultura, ni que hablar de gas y luz. Yo, de hecho, donde estoy ahora situado en las grutas, no tengo ni luz ni gas todavía, porque este sector no ha llegado. Entonces, la discusión es muy profunda y siempre ponemos sobre la mesa eso. Muchas veces nos dicen o nos hacen la pregunta de, che, pero vos no viniste en auto, vos no viniste, vos qué haces cuando prendés la hornalla de tu casa. Chicanas, sí. Entonces, lo que decimos muchas veces es, el mundo está en una crisis climática innegable. Hay, pero datos irrefutables de científicos de todo el mundo que dicen que debemos abandonar la matriz fósil, la matriz energética fósil y transicionar hacia nuevas energías. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Y es un debate, es un debate que está en plena definición. A nosotros nos encantaría participar como comunidades en la toma de decisiones, pero lo que pasa es que los gobernantes funcionan de manera ilegal porque modifican leyes de manera ilegal. Y no les dan bola. Porque le dan propuestas y entonces, claro, uno queda como diciendo, pará, nos están dejando por fuera y quiénes habitamos el territorio. Fabri, y las comunidades. Gracias por este rato, de verdad, muy interesante escucharte y, bueno, obvio, es, como vos decís, un debate recontra arduo, recontra profundo que esperemos se dé democráticamente como corresponde. Ojalá, acá estamos siempre abiertos y abiertas a escuchar, a debatir, podemos ponernos frente a cualquiera y plantear todas estas mismas argumentaciones que tenemos porque realmente no queremos vender nada ni que nadie nos vote, simplemente queremos defender el lugar donde vivimos porque lo amamos profundamente. Abrazo enorme. Muchas gracias, Alecho, chau. Fabricio Diciacomo de la multisectorial Golfo San Matías, ahí al ladito de Península Valdés, donde quieren hacer la planta nueva de YPF. Aroba, pasaron cosas ochenta y nueve.